... Cada año tiene lugar el concurso de jóvenes técnicos en automoción de la Fundación Comfort. En esta ocasión se dan aquí los premios, nada más y nada menos, que en estas Olimpiadas 2013. Aquí estoy con uno de los galardones, con uno de los trofeos. Vamos a dejarlo en su sitio para que lo puedan entregar. Y escuchamos a José porque en breves instantes va a comenzar ya esta entrega de premios de esta edición del concurso de jóvenes técnicos en automoción. Todo el mundo preparado, los galardonados también están y lógicamente, como no podía ser de otra manera, prensa y fotógrafos para recordar hasta la posteridad este evento. Bueno, pues parece que la cosa va a comenzar ya. Tenemos a José preparado y lo escuchamos. Bien, pues muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas felicidades por todo el trabajo que habéis desarrollado. Y tener en cuenta que el hecho de haber llegado hasta aquí solamente puede significar una sola cosa y es que tenéis que seguir trabajando muchísimo más. El hecho de llegar aquí significa que habéis tenido mucho interés en comenzar a formaros, pero en realidad un profesional nunca termina de formarse. Continuamente nos tenemos que estar formando. Pero eso nos quita para que cada escalón que vayamos superando, pues tengamos pequeñas satisfacciones como puede ser el día de hoy. La cuestión va a ser muy rápida. Lo que vamos a hacer es entregar un pequeño recuerdo, un pequeño trofeo a cada participante, al tutor y otro para el centro educativo. Para el centro educativo también tenemos un C de formación de Mercedes B. Y una vez que terminemos todo, de hacer la entrega de premio y hacernos la foto de familia, pues os pasáis otra vez por aquí y sabéis que en las bases ponía que había una muy pequeñita compensación económica. Pues pasáis por aquí y os lo entregamos junto con un ticket para poder comer. Vamos a comer, vamos a comer a la 1 y media, vamos a comer todos juntos. De modo que por favor os presentéis por aquí sobre la 1 y 20 y vamos a comer en este restaurante que está aquí enfrente, no en aquel, en este de aquí. No obstante, el ticket os lo vamos a entregar ya, ¿vale? Todo lo que queráis comer juntos, estamos ahí aproximadamente a la 1 y 20, pero vamos, la comida es de 1 y media a 2 y media. ¿Os parece? Bien, pues entonces, si os parece, comenzamos a hacer este pequeño recuerdo, este pequeño trofeo, en el que vamos a contar con la colaboración de Michelin, de Emilio Gómez, que es un gran amigo nuestro y patrocinador de los inicios y él va a ser quien va a entregar el premio. La forma de proceder es que voy a nombrar primero a los competidores y a continuación al tutor. Por ejemplo, el tutor, por si nos equivocamos, que será algo muy frecuente, se tiene que llevar dos trofeos, el suyo, personal y el del centro educativo y el cede de formación, ¿vale? Para que no llevéis después los trofeos en la mano, que se puede caer y esta cosa, pues tenemos preparado una cajita y una bolsita, ¿vale? Que cuando terminemos de las fotos y todas estas cosas, pues venid y os damos los tickets de comida, de pequeña cantidad monetaria y la bolsa y ya la guardáis. ¿Os parece? Muy bien. Pues comenzamos, como decíamos, con el perfil de tecnología y en el primer puesto han quedado los competidores de Luis Pena Botana y David Pena Botana, del colegio número uno de Orde. Y aquí tenemos a los ganadores, le hacen la entrega de ese primer trofeo. Por favor, ¿hay fotos de familia? Fotografía para recordar el momento. Bien, si estos chicos están aquí, evidentemente, es porque ha tenido un entrenador personal, personalizado para él. Y esta persona la tenemos aquí con nosotros, y es José Manuel Carabel González. Él es el tutor de los chicos, también un recuerdo para él. Y como no, el trofeo para el centro también se lo entregarán posteriormente. En segunda posición, en este perfil de tecnología, tenemos a los competidores José Alfonso Crespo y Cristian Bautista Agredano. Gracias. Su entrenador personal, su ilusionista, el que le ha metido la ilusión por las venas, es Ángel Vicente Sales Fontelle. Bien, comenzamos con el perfil de carrocería. El perfil de carrocería nos lo va a entregar el premio una chica guapísima, María José, que está aquí con nosotros, que es de la empresa CIDILAB. Los competidores que han quedado en esta edición en el primer puesto es José María de la Cruz Villar y Pablo Gómez Morales, de Luis Vive. Y a continuación, foto para la posteridad. Su entrenador personal, un profesional ya de conseguir campeones es Luis Tejero que está por aquí escondido Ahí tenemos a su tutor Bien, pasamos al perfil de pintura porque lo segundo no hemos tenido posibilidad de convocarlo para que esté también aquí con nosotros Pasamos al perfil de pintura En el perfil de pintura nos va a entregar en premio Ángel Martín que es de la empresa Carre y siempre lo digo mal Carre Paisiste Los alumnos que se han hecho merecedores de este pequeño trofeo es Jorge Viguer Fuste y José Ramón López Molina de Díaz Cabañal Recoge el premio los alumnos Fotografía Su ilusionador y entrenador y alegre y que viene muy bien acompañado José Manuel Ramos José Manuel Ramos Ahí tenemos al tutor y seguramente lo recordéis porque ayer lo entrevistábamos en la retransmisión que realizamos Fotografía de rigor Y seguimos Bien Y por último el último perfil vehículo industrial nos va a entregar el premio Javier que es de la empresa Mercedes-Benz Ha quedado en primer lugar los competidores Miguel Sánchez García y Héctor Alejandro Bertolino de Lies Cabañal Bueno parece que Lies Cabañal se está llevando muchos premios en esta edición Fotografía Fotografía Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Bien Su entrenador Su entrenador que ha hecho posible que estos competidores estén aquí con nosotros Ángel Vicente Sales Repite este tutor Se le ve además al doctor orgulloso de que sus chicos hayan ganado en esta edición Muchísimas Sí, ahora, ahora Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Nunca perdáis las ilusiones porque lo decimos cada año Es verdad que para moverse en la vida tanto en el ámbito profesional como personal hay que tener muchas ilusiones y a continuación trabajar mucho para conseguirla No hay nada que viene de forma altruista Hay que trabajar y conseguirlo Nos vamos a hacer una foto de familia pero como aquí andan un poco estrechos Si os parece Todos los galardonados en el décimo concurso de jóvenes técnicos en automoción realizado un año más por la Fundación Comfort que no hay un vez que hemos la Iglesia está afectada leBads yariat Gracias por ver el video